Vas a estar expuesto el día de hoy, eh Cuidado con lo que haces Y tú también Ahorita vamos a ir a un evento muy especial Porque es el cumpleaños de nuestra amiga Kenia Y nos invitó a una fiesta privada ¿Qué tan privada? Bueno, no tan privada porque ahora el squad lo sabe Bueno, aún así felicidades, Kenia Feliz cumpleaños, amiga El punto es que no sé si vieron mis historias Pero a Owen y Taco les da Por hacer travesuras cuando nosotros no estamos Cuando se quedan solos Aunque sea de noche, aunque sea de día, la hora que sea Hacen algo, siempre hacen algo Y estoy tremendo, soy muy loco Pusimos específicamente unas cámaras Para que los estén espiando Mientras nosotros no estamos Y porque pensamos que quizás Hay un fantasma en la casa O son más inteligentes de lo que pensamos Puede ser Y eso es lo que vamos a comprobar el día de hoy Esto va a ser épico, papus A este punto va a checar la cocina Porque Owen se sube a la barra ¡Pum! Como gato Y empieza a comer Obviamente le voy a dejar Algo para que coma Una carnada Que es pollito fresco ¡Eeeh! Esto es trampa Oigan, por cierto No les habíamos dicho Pero ustedes ya pueden conseguir Su Juicy Collection Para mascotas Muy facheritos Hagan sus matching outfits Con sus mascotas Les dejo el enlace en la descripción Para que consigan La de su perro Fíjense muy bien en las tallas Y en la tablita que aparece ahí En la escabeche store Ahora sí, vámonos Te portas bien, papi Te vamos a desenmascarar Si haces algo raro, eh No me dejen solito Bueno, vámonos Y en la parte que aparece ahí Y en la parte que aparece ahí ¡Pum! No me dejen solito No me dejen solito Casi de los escenarios ¡Pum! ¡Gracias! Pues ya salimos de la casa, espero que todo marche muy bien, que eso lo decidirá el evento al que vamos, ¿no? ¿Qué tan bueno esté? ¿Qué tanto la rompamos el día de hoy? Ay, yo pues no iba a regresarme como a las 10. No, bro, vamos a llegar a 8 y media, bro. Es como me presento, que bueno que me vieron que viene, adiós. No, tío. Bueno, si he comido, ¿no? ¿Y tú a qué vienes a los eventos? A comer. Espero que Taco y Owen no estén haciendo de las suyas. Oigan, ya llegamos a la fiesta. Creo que llegamos a barrer, ¿eh? Llegamos muy temprano. Pero mira, Kenia, ellas también son puntuales. El fin temprano. El fin temprano. Apenas está empezando esto, ya pasó como una hora de que dejamos a las mascotas solos. Ya llegó. ¡Bravo! ¡Cállese, señora! ¡Qué guapa! Ni te reconocí por el peinado y el make-up. No, muy de peinado, muy de make-up. Te ven increíbles. ¡Enviva! Bueno, al parecer me dieron quién encontró comida. Venía buscando cobre. ¿Quién encontró oro? Además, comida rica. Se la están pasando increíbles. Yo nada más estoy esperando el momento de llegar allá a la casa y no encontrar un relaje. Es hora de unirlos a la hermandad. No te des pena, por favor. Oigan, me caen muy bien estas chicas. No son super buena onda Aléjate de aquí perro sucio Tiene a dos Vamos a probar un lipstick Prosigamos con la historia Perro tarado Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Amor por ser La bruja de año Te las cantamos aquí Chau! Chau! Aquí es donde van a llegar los malos, ¿verdad? Ok, no pregunten por qué esta cara, pero pues ayer se descontroló un poquito. No es que ya hemos enfiestado tanto, es la desvelada. ¿Saben de qué tengo ganas? De ver los videos de las cámaras. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, ¿el de qué? Pues aquí te saliste al minuto 10, se van al 10.36. ¡No! Mira, Taco se subió al 10.51. Solo unos pillos. ¡Maldito! Ya se sube como si nada. Y empieza a osmear todo. ¡Maldito, güey! Es un pillo. Va y luego chupa los trastes acá, los sucios. No manches, qué asco. ¡Debería darte vergüenza! Owen, no la debes, ¿eh? No la debes. ¿Qué vas a hacer con él? No sé. Creo que Owen se va a tener que quedar afuera mientras no estamos. O sea, bueno, aquí en el jardín. No dejemos de lado por nada ni por nadie el cuidado de nuestros hijos. Ah, César, y una vez nos encontramos una pipí arriba. Eso es lo malo. Arriba de ahí de donde comemos. Entonces ya ahorita le lavaron con cloro y así, pero es un caso perdido, Owen. Oye, Owen, ¿por qué te subes a la mesa, eh? Porque se me da la gana. No, no. ¿Por qué te subes a la mesa? Era broma para a Rabbit. Necesitan entrenamiento estos perrijos. ¿Para dónde se está? Esto es para Twitch, estamos en vivo. ¡Ey! ¡Ya! ¡Que de este es broma, güey! Ya puse la dirección y todo. ¡Ah, no es cierto! ¡Ay, madre! ... ... Gracias por ver el video.